Ya estamos con Diamela El Tid aquí en el panel. Nos sentimos muy orgullosos de que haya aceptado venir esta semana, una semana tan importante, la semana del 8M. Muchas gracias, Diamela, por estar aquí en La Voz de los que sobran. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me da mucho gusto estar hoy día acá. Sí, además que aprovechamos de conversar sobre esto, porque usted respaldó de manera muy, digámoslo, con muchas ganas, con mucho ímpetu el proceso constituyente anterior. Bueno, para qué decirlo, en este programa también lo hicimos y con ese mismo ímpetu. Entonces, ¿qué le parece que haya comenzado ayer este proceso nuevo con la instalación de la comisión de expertos, expertos que fueron elegidos finalmente por el Congreso? Mira, en verdad, a mí me pareció el antiguo equipo que lideró la nueva posible constitución que se iba a formalizar. Me pareció muy interesante su diversidad. Me pareció muy importante, digamos, que se hubiesen discutido diversos asuntos de manera pública de manera constante. Me pareció muy importante la inclusión de los diversos pueblos indígenas del país que han sido tan, digamos, castigados en términos de territorios y de identidades. Entonces, efectivamente, lo que siempre tuvo esa agrupación es que esa diversidad fue hiriente para las élites, porque había un país que no se veía representado en la esfera política, porque ya la esfera política, los dirigentes y parlamentarios se había producido una separación con las bases. y básicamente eso había sido porque de una u otra manera había habido una alianza un poco tóxica en algunos casos, como el tema del mar, el tema del agua, en fin. Entonces, era más allá de los defectos que tiene cualquier organización, porque no hay ninguno en realidad que no tenga defecto. Y el drama ocasionado por Rojas Bade, que fue un caso excepcional que puede haber en otro espacio de manera constante, que es la mitomanía, yo pienso que el gran naufragio se debió precisamente a un nuevo ciclo que se había abierto. Y ese nuevo ciclo, claro, fue obstaculizado en gran parte por la enfermedad. Finalmente murieron miles de personas, 60.000 personas, que en un país pequeño como el nuestro es muy significativo. Por otro lado, se retomó el disciplinamiento, en este caso disciplinamiento médico, se confinó y el estallido social, que fue muy elocuente, se recicló en mera delincuencia. Entonces, todo eso hizo que el miedo, que estaba el miedo a la muerte, se transformara también en un miedo a ser asaltado a pesar del confinamiento, el miedo a perder, prácticamente lo que en muchos casos no se tenía, porque en general lo que se tiene en Chile es deuda, ¿no? Deuda de todo, y hay que recordar que deuda viene de débito, que es lo que no, precisamente lo que no se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores fueron muy significativos para que la esfera política y social se diera vuelta, miedo, un miedo difuso después, ¿no? Y con una política, digamos, de una política del encubrimiento, básicamente los dirigentes políticos se escondieron, dejaron en primera línea a nuevas organizaciones muy complicadas, con nombres incluso muy, casi bordeando a los siniestros, como los amarillos o los demócratas. Entonces, efectivamente eso hizo más el voto obligatorio. No sabemos qué significa ese voto, se verá en las elecciones consecutivas, ¿no? Y se produjeron cosas que hay que pensarlas y seguir pensándolas, que es la relación élite y ciudadanía, ¿no? Hay que seguir pensándolas largamente. Esto es oficial, esto es algo oficial, hay que ver cómo reacciona la ciudadanía, es una pauta tradicional, diría yo, de negociación entre los partidos y el Congreso, no hay más que eso, ¿no? Entonces hay que ver cómo opera y cómo lo vive la ciudadanía. Es un poco lo que estabas diciendo, Hassan, sobre el voto obligatorio, que nunca, no vamos a saber lo que significa en esta elección, principalmente, no, hasta que no haya elección. Julio. Tiamela, para mí, la verdad, es motivo de orgullo y de goce estar aquí frente a usted. Yo, la verdad, siempre había tenido ganas de entrevistarla. Yo le voy a decir por qué. Cuando gana Sebastián Piñera esa elección, esa terrible... ¿La primera o la segunda? La primera. Esa terrible elección cuando la derecha vuelve al poder después de la dictadura de Pinochet. Usted se manda una declaración, Diamela. Usted es muy buena para la entrevista. Yo aquí tengo esta polera. Yo hice una biografía, un par de biografías de los prisioneros. Y sabemos lo cuñero que es Jorge González. Y uno ve cómo su obra, bueno, su obra es sumamente relevante, desde el Umperica para adelante, Diamela. Pero vemos que usted se manda, yo recuerdo, y siempre la cito, cuando a usted la entrevistan, usted vino a acompañar a la juez Gerrate en esa ocasión. A usted le preguntan, ¿a qué cree usted que se debe el triunfo de Sebastián Piñera? Y usted da una opinión, que la voy a citar, la voy a citar mal acá, probablemente, Diamela, y usted me va a corregir. Pero usted dice, a ver, ¿y qué querían? Si cuando nosotros volvemos, ponemos a los cabros chicos en los mismos colegios que la derecha, nos vamos a vivir en los mismos lugares que la derecha, vacacionamos en los mismos lugares que la derecha, y es decir, no construimos cultura. A la luz de los hechos, ya ha pasado harto tiempo, han pasado harta cosas, ¿no? ¿Cómo revisa usted su opinión y cuál es su mirada sobre el proceso, Diamela? Mire, yo pienso, muchas gracias por la cita, se lo agradezco mucho, y yo pienso de verdad que ese elitismo se fue profundizando por el sistema neoliberal, ¿no? El sistema neoliberal podríamos decir que pensó una sociedad selfie, ¿no? Del self, ¿no? Recuerden que una sociedad selfie anticomunitaria, y por lo tanto, el yo es lo más importante. Y ahí se produjo este desplazamiento desde San Miguel a Providencia, y de Providencia, ¿no es cierto?, a Locurro, en fin. Porque cada familia y cada persona tenía que sobrevivir por sí misma, ¿no? Y fue marginalizándose una gran cantidad de población con muchos costos sociales que hoy día están muy claros cuáles son, ¿no? La marginalización de los sectores populares dejó chipe libre para las pandillas, para la droga, porque efectivamente no supervisó, no abrió espacios para habitar un Chile más igualitario. Yo sigo sosteniendo que las élites, porque evidentemente fueron las élites las que produjeron ese movimiento, siguieron el neoliberalismo, abogaron por una cultura selfie, ¿no? No abrieron las bases, y solo los dirigentes de base pudieron hacer algo para ollas comunes, en fin, una cosa horrifa. Entonces, todo eso solo se focalizó parcialmente, la riqueza se dejó a las clases medias de lado. Antes había un diálogo entre el Estado y las clases medias, eso se acabó. Y, como usted dice muy bien, ¿cuál es la cultura de estos años? ¿Dónde está? ¿Dónde está, digamos, lo cultural de 30 o 40 años? ¿Dónde? Porque, evidentemente, por ejemplo, la unidad popular generó cultura. Los pájaros del chiloé colgado, ropa, una manera de vestirse, lugares, espacios. Pero ¿qué se generó? ¿Cuál es, dónde radican los signos de la transición o, bueno, el piñerismo es claro cuál es, está su pizza, pero ¿dónde se come la pizza? Está la pizza de Piñera, pero ¿dónde? ¿En el centro, en la Alameda? No. ¿Cerca de su trabajo, que es la moneda? ¿Dónde se come la pizza? Ahí, en el barrio alto. Entonces, tenemos que ver cómo se segregó a una porción muy alta de la ciudadanía y que hay que seguir viendo que eso sigue presente y hoy día también esta forma de trazar la constitución a mí me parece muy extraña con expertos, con bordes, con... Eso, y hay una función de bordes. ¿Cuál es la función, claro? Qué importante el lenguaje y los símbolos de una, ¿no? Exacto. Sí, muy importante. ¿Por qué esa palabra poner bordes? ¿Cuál sería el desborde? Exactamente. La invito... Es que lo que pasó antes era desborde, porque estaban esas personas, esa diversidad que usted recordaba. Tenemos... Le invito a ponerse un poquito el audífono un ratito para escuchar lo que nos mandaron, porque nos mandaron un audio de WhatsApp. A ver. Nuestro público también se manifiesta acá. A nosotros nos gusta la democracia de verdad, no de mentirillas. Así que aquí está. Nuestro público también opina sobre este nuevo proceso constituyente que se abre en nuestro país. Hola, amigos de la comunidad de La Voz de los que sobran. Les saludo en este día desde Valdivia. Encuentro el cólmulo que está pasando en nuestro país y una vez más seremos la vergüenza internacional y estaremos ahí como el caso más feo de que la Constitución de Chile, que tiene que ser un instrumento que salvaguarda en primer lugar los derechos humanos, los derechos y la soberanía alimentaria, así como los derechos de protección de la naturaleza, sea redactado por gente tan terrible como el violador de derechos humanos que está metido entre medio de ellos. Terrible que nuestro país no alce la voz, que no salga a la calle a decir que esto no puede ser posible. ¿Qué le estamos legando a nuestros niños, a nuestros hijos, a las futuras generaciones? Chao desde Valdivia, Reina Madre. Reina Madre, mira, Reina Madre desde Valdivia. Muchas gracias, Diamela, si quieres sacártelo no hay problema. Era como para que pudieses escuchar lo que opina el público, ¿no? Aquí también dejamos que el público opine. Joel Moya dice hay que considerar que el neoliberalismo no solo tiene efectos económicos, también permeó la cultura entregando antivalores como el individualismo extremo, la ambición desmedida y la nula solidaridad. ¿Qué te parece que el público también se manifiesta aquí? Me parece que es algo que sucedió, que no es una ficción, sino que el neoliberalismo es un discurso. No hay que entenderlo de manera tan ligada a una práctica económica. Es un discurso que produce hegemonía y que permea desde todos lados, desde todos los lugares. no hay lugar que quede permea la literatura, permea el arte. Todo queda tocado porque es un proceso hegemónico, entonces, que vivimos nosotros de manera muy intensa. Entonces, hay que esperar. En realidad, yo tengo una visión tal vez un poco negativa de este proceso por su articulación. Desde luego, hay que cambiar esa constitución, nadie lo discute, y especialmente por quien fue emitida. Eso no está en discusión. Pero a mí lo que me preocupa ahora es la forma en que esa constitución está siendo repensada. Y me parece que eso aísla la ciudadanía, en el sentido que la ciudadanía está infantilizada por la cantidad de elementos que ponen alrededor. Pero por otro lado, tenemos que pensar en el avance de la ultraderecha, considerando que es mundial y también en Chile. Tenemos que pensar también en 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 como, digamos, los jóvenes, algunos jóvenes muy, muy vulnerables, se están ligando a las pandillas, narcotráfico, y eso eso me parece muy, muy trágico. Porque están muriendo muchos jóvenes. Prácticamente todos los días en peleas de pandillas muere un joven. Es cierto. Entonces, no es algo que uno pueda mirar de manera tan castigadora. Efectivamente son pandilleros y efectivamente son peligrosos, pero son gente a veces 17 años del último chico que ha muerto. Entonces, a mí me parece lamentable y recordemos que el Sename el 50% está, termina en la cárcel, ¿no? Tenemos que pensar también en cómo trabajar ese, no tener esa especie de campo de concentración que se hizo en El Salvador. Sí, de Bukele. Y buscar igual una cuestión más. Siempre va a haber delincuencia, siempre, no hay ningún momento en la vida en que no haya. pero el punto es cuánta, cómo, dónde y en qué cuerpos, ¿no? Recuerdo siempre a la alcaldesa de La Pintana que dijo en un programa de la televisión, lo vi ahí, abierta, que dijo que los niños en sus sectores pobres dijeron que querían ser qué querían ser cuando grandes, ya no querían ser ni abogados ni médicos sino narcos. Ni abogados ni médicos sino narcos. Porque ven ahí una zona de confort que están accediendo otros, ¿no? Que son los que ellos pueden tomar como referencia. Una fuente de trabajo, un camino para vender un televisor más grande y un jumbo para hacer. Para las marcas. Eso, y las zapatillas de marca que son tan importantes para esta generación. Sobre eso también tenemos que pensar que el neoliberalismo se funde en el consumo. Que ellos pensaron que la democracia estaba en el mercado. Ya. El mercado hacía democracia en la medida que tenías acceso mediante tarjeta a ciertos... Exacto. A crédito, por supuesto, a ciertos productos. Entonces, ¿pero por qué si las zapatillas son promovidas por todos? ¿Por qué un chico de una población no podría tener deseo de tener una zapatilla que la promocionan en todas partes? Entonces, se inocula el deseo y a su vez se segmenta. Entonces, ahí hay un problema que hay que pensar más finamente. ¿Por qué un chico o una chica de una población no podría querer una zapatilla si está todo el día asediada por eso? En cambio, un chico de clase media o de sectores más altos sí pueden tener el mismo deseo y no es cuestionado, ¿no? Es como cuando antes la gente pobladora hacía un asado y todos decían ¿pero cómo gastan plata en un asado? Esta gente ¿pero por qué no podían gastar su plata en un asado? Pero ahora son con las zapatillas ¿por qué este chico? ¿por qué hay colas para comprar zapatillas de gente que no? Como estos comunistas que viajan en avión a Europa y no sé cómo se les ocurre viajar en avión a Europa ¿no? O tienen un iPhone que terrible ¿querías hacer una pregunta? Sí Le pido que se acerque bien el micrófono porque estos son muy unidireccionales Estando muy de acuerdo con lo que mencionas de la curiosidad o contradicción en el neoliberalismo entre la publicidad de las zapatillas y la realidad de consumo sobre todo los bajos estratos que genera muchas extensiones Yo me pregunto por la autocrítica frente a la votación de rechazo frente a esta especie de restauración conservadora no la autocrítica de la izquierda política ni de los actores porque yo creo que es otra cosa y realmente esos actores tienen menos poder de lo que se asume pero yo pregunto por la autocrítica nuestra como analistas sociales o personas observando esa realidad porque a mí me parece que en la interpelación que haces o en destacar esa contradicción hay también una especie de contradicción nuestra quería volver muy al principio de tu reflexión cuando dices en la unidad popular sí se produjo cultura que es muy cierto pero la unidad popular fue tres años en tres años donde había mucha cultura hay una densidad cultural enorme que es anterior a la UP en realidad la UP es el cúlmine de un proceso de la nueva canción una cuestión mundial de movilizaciones sociales de toda una generación también de jóvenes universitarios que por primera vez tenían como los recursos económicos de no estar trabajando entonces un espacio de reflexión distinto hay una serie de transformaciones sociológicas que subyace un cambio cultural entonces hay toda una transformación con una densidad en el sentido que hay múltiples transformaciones que todos van en la misma línea que están en esos tres años de la UP pero son tres años y lo que no produce la UP uno podría decir es política pública es modelo sociedad eso está todo truncado fuertemente incluso en esos años en los meses antes del golpe claramente teniendo un grave problema si uno piensa en los 20 años de la concertación donde se produce mucha política pública se produce modelo de sociedad y muy poca cultura hay una densidad cultural casi nula yo pienso en grandes obras culturales que reflejan lo que es la transición y pienso en Alberto Fuguetti yo pienso en Mala Onda como novela que describe súper bien el tono pero en esa novela específicamente porque Mala Onda precisamente por la forma en que captura la livianidad la forma en que captura la falta de densidad de cultura está ahí y lo que lo que reflexiona en esos años es que lo que vimos ahora con la interpelación al neoliberalismo es fuertemente estructurada no por la unidad popular sino precisamente por esos años de la transición había una lectura entre comillas izquierdista del estallido como si fuera una vuelta hacia atrás a esa visión colectiva y no lo es dijiste otra cosa bien interesante de la cultura selfie cuando uno toma una selfie si mal no entiendo el concepto uno está sacando una foto uno mismo pero no solamente uno mismo uno hace con grupos de amigos muchas veces es que el grupo hay colectividades en la cultura selfie pero la colectividad es un reflejo de uno mismo y cuando uno piensa en la acción colectiva que sí existe en el contexto estallido hay mucho de eso que es acción colectiva que refleja en el individualismo entonces la persona que dice yo quiero zapatillas y no lo puedo tener porque no soy de una clase social que genera recursos suficientes para eso eso es una interpelación al neoliberalismo directamente a la incapacidad de generar los recursos pero es una interpretación nada que ver con la unidad popular nada que ver con lo colectivo en cuanto colectivo sino lo colectivo en cuanto individual y no sé si hemos tomado el peso de lo que significa un tejido social tan precario y las acciones porque vemos cada vez que vemos una manifestación una organización social vemos estamos volviendo a estos conceptos bastante sesenteros o sedenteros y en realidad quizás no hemos tomado peso que muchas veces no que este individualismo está en esa acción colectiva entonces quizás estamos constantemente exigiendo de los procesos sociales algo que no dan quizás el resultado del rechazo es parte de no haber concibido bien cómo es este actor social me pregunto en ese sentido por la autocrítica bueno es que nosotros estamos entre yo puse el ejemplo que la unidad popular como dice muy bien en tres años generó cultura y lo hizo en tres años y la pregunta es por qué en 20 no esa es la que a mí me parece pertinente porque que generó generó y esa esa cultura permitía cursar identidades ¿no? o sea a través de la de cultivar esa cultura tú generabas tu identidad entonces era más que más que la ropa era señalar en el fondo una pertenencia ¿no? muy importante para cada persona y en esa pertenencia tú podías encontrar una comunidad eso es lo que he dicho pero desde luego entre la unidad popular y hoy ha transcurrido no solo un siglo ha pasado sino ha pasado un nuevo escenario que es esta revolución tecnológica nosotros estamos en otro momento completamente importante que es algo que todavía tal vez no está lo suficientemente incorporado ¿no? pero ya tenemos una revolución tecnológica de alta altísima intensidad y por eso hablo de la cultura selfie porque finalmente el selfie es una forma tecnológica de ser ¿no? la tecnología no es que tú escribas una tecnología sino construyen sujetos ¿no? la técnica construye sujetos ¿no? es muy distinto la sociedad del 19 que no tenía luz que no tenía aviones que no tenía autos y que de pronto todo eso cae y cambia cambia el ojo cambia la mirada cambia el escenario hoy día estamos en este nuevo escenario que es tecnológico un escenario donde el sujeto tiene información desde todas partes ¿no? desde todos lados no solamente en relación por ejemplo a las zapatillas no es un aviso de la tele está esa zapatilla dando vuelta y copa los imaginarios la tecnología genera imaginarios entonces desde luego no se puede pensar en esos términos por otro lado no se puede o sea no hay vuelta atrás eso quiero decir tecnológicamente estamos en otra en otro contexto en otro momento histórico porque la tecnología somos tecnológicos incluso adultos o sea si tú pierdes el teléfono celular no hablemos de los niños que son teléfono celular un adulto sin teléfono celular se siente ajeno al mundo absolutamente entonces tenemos entonces tenemos que pensar en esos términos y en cuanto a no puede ni postular a los beneficios sociales no nada o sea el celular incluso yo que soy una mujer mayor necesito mi celular me sentiría rara caminando sin celular entonces tenemos que pensar imagínense los adolescentes los niños el confinamiento o sea todo esto va a ser dos años de los chicos adolescentes sin comunidades presentes ¿no? y por otro lado lo que tú dices yo te pienso que hay que examinar ese hay muchos muchas versiones posibles de análisis en relación al resultado de esa votación mucha pero yo pienso que hay que incorporar el exceso de identidades ¿no? el exceso de descansar en las identidades que ha sido siempre una cuestión liberal ¿no? los liberales han sido y especialmente en Estados Unidos los que han relevado identidades pero también son formas de petrificación y de clasificatorias que que petrifican ¿no? porque eres tú eres eso y ya eres eso y son formas también de una cierta vigilancia entonces hay aquí una cuestión de identidades que proviene especialmente del ámbito académico veamos por ejemplo el levantamiento feminista del 2018 provino de la academia entonces ahí hay una cuestión identitaria muy encapsulada que se toma como por verdad y recordemos después el movimiento Me Too que proviene más bien de la farándula y de la industria del entretenimiento entonces hay mucho que ver ahí cómo vive cómo vive la gente ciertas materias sobre las que no hay una educación que permita entenderlas a cabalidad entonces por ejemplo en movimiento en movimiento feminista cuánto si bien efectivamente hay muchas camisetas con la imagen por ejemplo de Elena Cafarena pero sabe la gente que Elena Cafarena fuera de que hizo claro entonces lo que hay ahí es una adscripción sin materia clara ¿no? entonces hay una fiebre identitaria que hay que repensar porque hay que está bien lo identitario voy a decir algo terrible pero toda esta sigla LGTBI HIV más que viene por supuesto de los liberales de Estados Unidos lo ponen como lo primero los separan pero a su vez los une una categoría pero dentro de esas identidades hay unas que tienen más poder que otros no es lo mismo el poder trans que el poder gay entonces y además dentro de eso hay diferencias una gran diferenciación económica no es lo mismo un trans en una población que un trans ¿no es cierto? que es foto de portada de la revista Vogue entonces tenemos que ver ¿cuál es el tema que tenemos que ver? ok identidades tienen que estar presentes porque efectivamente hay identidades que han sido muy castigadas especialmente las mujeres hasta hoy de manera ineludible más allá de las formas políticas que la hegemonía ocupe ¿no? ahora la presidenta es una mujer apoyada por demócratas y amarillos pero esos son tics porque en realidad lo que está detrás es lo que sabemos ¿no? que los salarios son menores que las empresas privadas no respetan un ápice y que mientras se necesiten leyes de cuotas es porque hay una simetría porque si hubiese una simetría no necesitamos ley de cuotas ¿no? entonces tenemos que seguir pensando eso y hay que ver cómo manejar lo identitario junto con la redistribución quiero llevarla a Diamela no sé si me lo permiten hacia el tema porque en un programa nosotras conversamos sobre el concepto de despinochetizar en este programa lo hemos seguido utilizando mucho yo tengo hasta una polera que dice despinochetizate y lo hemos acuñado ya no sé si de hecho no sé si se sabe que nació de Diamela ese concepto y la verdad es que lo que hemos visto se están cumpliendo 50 años del golpe de estado ¿verdad? la ministra de la escultura las artes y el patrimonio Julieta Brodsky mandó un comunicado a las personas del gobierno se filtró y eso generó que hasta Sebastián Piñera tuviese la tupé de salir hablando en contra del relato oficial es interesante porque estamos en un país donde de verdad se puede cuestionar la historia al parecer están cuestionando ahora que existe un relato oficial es impactante realmente no sé qué te parece a ti Diamela efectivamente este intento revisionista de la derecha negacionista incluso diciendo que nosotros somos negacionistas al negar otras versiones comillas ¿no es cierto? de ese golpe de estado es increíble bueno pero es que es que hay un apoyo al golpe de estado no no muy muy reconocible claro por parte de la derecha más si tú quieres un poco más enmascarado pero eso está ellos se refugian en ser más jóvenes pero sin embargo más jóvenes y no haber nacido por ejemplo después del golpe claro pero en definitiva ¿no es cierto? su su ímpetu y su está relacionado con las asociaciones procribe al golpe el golpe de estado tuvo muchos adeptos tuvo no es que hayan dado un golpe sin sin gente que estaba a favor era mucha la gente que estuvo a favor incluso tenemos que recordar que desafortunadamente incluso Eduardo Frei Montalva estaba a favor estamos hablando de una porción de ciudadanía muy 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 alta y eso es una latencia nosotros tenemos que pensar que eso está en estado latente tenemos que pensar que solo tal vez el partido republicano se atreve a más pero tenemos a Jaime Coloma como presidente del senado Juan Antonio Coloma claro entonces eso no está fuera y desde luego es un relato más que está en discusión es un relato que siempre estuvo en manos de la derecha acuérdate que no se podía mencionar en libros de texto la palabra dictadura claro por muchos años muchos años entonces eso así fue educada la población claro la población fue educada sin golpe de estado entonces este pero claro afortunadamente las memorias están alojadas en distintos lados ¿no? y eso es lo que va lo que va a verse y sobre todo en las víctimas y dado que va a ser el 8 el 8 de marzo también recordar a las mujeres que fueron asesinadas o o desaparecidas muchas de ellas embarazadas entonces torturadas de manera horrorosa claro y embarazadas avanzadas incluso hay niños de 3 años que murieron por balas locas del ejército entonces este una niñita de 3 años ¿no? entonces hay que hay que seguir pensando definitivamente que el poder de relato en estos años le ha pertenecido más bien a la derecha que por muchos años no se podía nombrar a Salvador Allende en los discursos públicos que Neruda muchos años después pudo salir de esta tumba prestada en la que estaba porque a Neruda cuando muere lo entierra en una tumba prestada frente a la situación que vivía el país entonces tenemos que pensar dónde ha estado el poder digamos pedagógico pongámoslo así el del relato y la pedagogía lo que tiene la pedagogía es que una vez que tú aprendes una versión la puedes reproducir en otros ¿no? eso es lo que tiene de interesante que no requieres estudios sino que se reproduce automáticamente la disciplina ¿no? si tú estás disciplinado puedes disciplinar a otros entonces hay que pensar así ¿verdad? curiosidad en todo esto dijiste la técnica construye sujetos ¿cierto? esto es el segundo capítulo de la pobreza de filosofía si mal no recuerdo ¿no? que Marx dice así como el molido el molino movido abrazo nos da la sociedad de los señores feudales el molino de vapor nos da la sociedad de los capitales industriales entonces en algún momento el teléfono celular nos da otro tipo de que buena suerte perdón si yo también la típica definición de lo que es la manera en que la transformación tecnológica y productiva transforma las relaciones sociales entonces sí yo creo que como dijo Diamele es muy cierto que la técnica construye sujetos en el sentido de cuando uno tiene un celular eso cambia las relaciones sociales de la persona y esa multiplicidad de identidades que en Estados Unidos lo han visto mucho en la manera en que los campus universitarios han apartado completamente del funcionamiento de la sociedad no universitaria y entonces los estudiantes que en algún momento fueron vanguardia pero igual en diálogo con movimientos sindicales movimientos de minorías económicamente y socialmente y racialmente marginalizados hoy día están más bien en tensión porque el cambio cultural va en otra dirección el punto de esa frase de Marx cuando está hablando de la máquina de vapor es que supuestamente la tendencia económica sociológica está generando más unidad pero parece que ese cambio tecnológico está generando más desunidad y cuando hablamos del tema del golpe de estado y el relato oficial versus el relato no oficial el rol de las redes sociales porque es interesante en la multiplicidad de identidades incluyendo identidades previamente invisibles para el discurso público porque lo incel ¿no? esto del como se llama el que ahora es diputado el Kaiser que es diputado fue un youtuber o sea hacía esas cosas dijo que los hijos o sea que porque ayer se aprobó la ley que a los hijos de femicidas digamos los protege y dijo que eran estábamos haciendo personas privilegiadas imagínate un hijo de un femicida una víctima privilegiada vaya figura esa no a ese nivel llega a odiar a las mujeres a ese nivel odio a las mujeres de la víctima como que se reitera esto de la víctima privilegiada impresionante y ese tipo de persona salta por las redes sociales la extrema derecha más recalcitrante con este tema es nueva yo encuentro no es lo mismo que antes que precisamente es parte de ese exceso de identidades o no yo pienso que efectivamente como te comenté las técnicas yo diría que estamos en una revolución tecnológica la realidad tecnológica produce a su vez realidades ¿no? y una de las realidades que produce en este caso ocupada porque recuerda que que toda la tecnología tiene dueño es decir claro no es que tú accedas a la tecnología sin pago todo es parte de un mercado y corporaciones privadas ¿no? con lucro explícito claro incluso Facebook se vende en la bolsa de Nueva York claro cada gente que 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 ascribe le sirve a no es que tú algo que te dé la tecnología si tú no es un mercado tecnológico y ese mercado tecnológico produce sujetos y una de las cosas que produce es fragmentación porque el sujeto ¿no es cierto? tiene opciones de ver muchas cosas simultáneamente ¿no? y eso desde luego puede ser confuso no depende de los deseos del sujeto y su manera de experimentar lo real o la información o lo que sea pero el punto para mí es que Chile bueno y la mayoría de los países tiene enseñanza obligatoria tiene educación obligatoria no es que tú elijas no ir al colegio porque una familia que no envía a sus hijos al colegio es denunciada y en cierto modo tiene que mandar a sus hijos al colegio enviarlo pero ¿qué pasa con una educación que desaloja que desaloja educación cívica? ¿qué pasa con una educación ¿no es cierto? que filosofía la corta niveles mínimo ¿qué pasa con libros que no pueden poner la palabra dictadura? ¿qué instrumentos le dan al sujeto para que de ahí viaje tecnológicamente cuáles son los sujetos cuáles son los saberes que estructuran a ese niño niña para que elija su palabra y su participación muy legítima por lo demás en las redes tecnológicas a las que ascribe ¿no? entonces aquí la falla matrimonial lo que pasó ahora con el ministro que dijo que iba a haber una educación sexual y tuvo que empezar a ir para atrás para atrás para atrás porque efectivamente la palabra sexo todavía sigue siendo patrimonio básicamente religioso ¿no? y por lo tanto tiene que estar encubierto entonces tenemos que pensar sobre todo yo creo que la energía del gobierno en fin de lo que sea tiene que ir hacia los colegios porque allí se pueden generar saberes que permitan que en esta nueva en este nuevo estadio que estamos habitando recuerda que viene la inteligencia artificial ya está funcionando está hay redes que tú te ascribe o las realidades virtuales donde tú puedes generar espacios hay un abogado que ya defiende si alguien ocupa tu sitio virtual y entra tu casa entonces estamos en un momento que la gente todavía estamos amarrados al 20 al siglo 20 en alguno de sus puntos ¿no? sin ver lo que es el metaverso pero la gente ¿dónde? ¿dónde? lo va a saber si está fuera de los registros de saberes más difundidos por los espacios fundamentalmente educacionales ¿no? entonces el punto es cómo cómo llegar yo sigo pensando en la educación como una de las sedes y de ahí porque tú educas a un niño pero educas a su familia también el niño irradia a su familia entonces por lo tanto es una educación masiva que no es que yo sea una devota de la pedagogía no es el espacio que nos queda a por ahora ¿no? porque la cuestión neoliberal no la va a resolver esta constitución ¿no? no la va a resolver porque ya sabemos que no quieren pagar impuestos que eso va a ser la reforma tributaria que se viene ahora no se sabe si se va a aprobar claro y eso cuando hablamos de reforma tributaria no es una cuestión focal es para el país entero entonces estamos bien jodidos Diamela el tit siempre es un agrado tener estas conversaciones un honor totalmente Perla de la comunidad dice Diamela es tan bacana Bruno Rodrigo saludos a Diamela en términos simples super clarita en su discurso Marisol Soto dice Diamela el tit gran invitada con una claridad que nos hace muy bien escucharla y aprender de ella estoy segura que nunca la van a invitar a la TV Basura por mi matinal la conozco muchas gracias y en Youtube Iván dice que bien hace ver este programa muchas gracias por estar hoy día con nosotros Diamela